hola cómo estás preparamos este menudo rico de res o panza de res no sé cómo le conozcas aquí te voy a dejar un tip para que lo limpies lo dejes muy muy limpiecito nosotros desde un día antes lo lavamos lo limpiamos muy bien le quitamos la grasa el exceso de grasa lo lavamos con sal de grano y limón y lo dejamos toda la noche remojando en agua fría con vinagre blanco y sal de grano miren aquí al día siguiente yo lo puse a coser aquí ya tenía un ratito de estarse cociendo un par de horas a la mejor y aquí yo empecé a tostar el chile para empezar a coserlo miren aquí ya llevaba tres horas este yo lo puse a coser solamente con un par de hojas de laurel una cabeza de ajo sal de grano y en una bolsita de las de té yo puse de todas las especies habidas y por haber entre pimientas clavos y pimientas de una tomillo y la enrede y se la puse y adentro miren aquí ya tengo el chile cociendo miren esa es la bolsita que yo les mencionaba allí es donde yo puse todas las especies y la dejé ahí para que soltara su sabor pero aparte cuando cocí el chile y lo llevé a moler también le puse unos cuantas bueno digamos un poquito más de especies como ajo clavos de olor pimienta gorda pimienta de la pequeñita y licué muy bien aquí ya cuando tenía como tres horas y media que fue más o menos lo que lo dejé fueron como cuatro horas ya con todo miren ahí se ve que le puse una cabeza de ajo y pues ya fue cuando le empecé a licuar él y a colar el chile con las especias en este momento cuando empezamos a colar también podemos rectificar de sal ponemos el le ponemos también más líquido por si necesitamos más nosotros aquí yo lo único que hice aquí más bien compramos siete libras de carne y más dos patas de res esto sirve como para 10 personas aquí es cuando vamos a empezar a rectificar de sal y de lo que le haga falta si después no quieres que te salga como el ajo o algo así quítaselo quítale las hojas de laurel y también por cierto le quitamos la bolsa de los condimentos o especies si tú crees que no le quitaste el exceso de ahí se salió una pimienta si tú crees que no le quitaste mucha grasa cuando lo limpiaste pues aquí también le puedes quitar para antes de servir lo dejamos hervir y que hierva todavía un buen ratito y pues qué tal nos ponemos a hacer unas tortillas yo aquí las preparé con maseca cuando hacemos tortillas de estas pues utilizamos mucha agua porque la maseca pues es como digamos una una masa un polvo muy absorbente entonces necesitamos mucha agua pero yo lo que quería era comer tortillas calientitas recién preparadas con el menudo yo aquí seguí mezclando nada más agua tibia o caliente y la maseca y esto y pues qué tal la bolsa no que si no le ponemos una bolsa de la tienda creo que ya fallamos como mexicanos de cualquier tienda aquí yo empecé ya hacer a testalear la masa y hacer las tortillas para disfrutar con el rico menudo que a estas alturas pues ya estaba ya solamente estaba esperando a terminar de tortera y pues aquí acabé entonces ya vamos a empezar a servir el menudo y así nos quedó de un color un sabor excelente color sabor todo aquí ya lo estaban preparando ahí con el chile seco el cilantro la cebolla y el limón en verdad que hay días que si se antoja esto no tan a menudo pero si se antoja y pues nada a disfrutar se ha dicho espero les sirven algo esta recetita y si lo preparan pues que me digan si les sirvió a ustedes de algo créanme que el sabor es súper excelente ¿por qué? porque está súper limpiecito que no es igual al de las tiendas que no tienen el cuidado para limpiarlo así que disfrútenlo Buenas tardes a todos Gracias por ver el video.